hola a todos y bienvenidos al vídeo de hoy les estaré mostrando el set ballena divertida de la marca play doh como pueden ver nos trae una ballena un cuchillo dos cortadores esta forma que vamos a poner aquí en la cabeza de nuestra ballena vamos a seleccionar una figura que nos guste para que al momento de presionar salga esta figura en otro rato les muestro nos trae tres plastilinas de tamaño pequeño estas no son las originales el set contiene una plastilina rosa amarilla y otra azul pero por el momento utilizaremos esta bueno voy a mostrar cómo utilizar esta ballena por aquí la levantamos y tiene un poquito por el cual vamos a meter nuestra plastilina como pueden ver ahí va a salir entonces vamos a escoger nuestra plastilina del color que queramos vamos a agarrar un poco y por aquí vamos a introducirla una vez que esté adentro vamos a presionar como pueden ver ahí sale la figura que escogimos llegamos y ahí queda podemos quitarla con la mano o por ejemplo con el cuchillo que cortamos un pedacito y ya tenemos y aquí podemos jugar aquí lo cortamos y así o podemos cambiar de figura y sacar otra como pueden ver aquí abajo también trae figuritas para que podamos hacer entonces en dado caso que queramos hacer alguna agarramos nuestro pedazo de plastilina lo metemos por ejemplo que vamos a hacer el pez presionamos y una vez que esté ya lo sacamos mostrando el exceso con cuidado sacamos nuestro pez en este caso y así queda muy bonito estamos de esto y por ejemplo los cortadores vamos a agarrar nuestra plastilina vamos a aplanar la que ya la tengo vamos a escoger el que queramos momento agarraremos la estrella presionamos así para que salga nuestra figura y vamos quitando los excesos de esta forma y ya nada más empujamos para abajo y ya queda nuestra estrella no sé si puedan ver que tiene textura bueno esa la hice con un rodillo que viene en otro set que les mostraré después aún tengo algunos que enseñarles igual le van a gustar y bueno este fue el set ballena divertida de la marca play do está muy bonito es muy entretenido igualmente es fácil de limpiar ya una vez que terminaste quitas todo lo que sobra puedes meter el dedo aquí para sacar lo que falta ya ven muy fácil muy fácil muy sencillo aquí se ve un poco más de plastilina por este lado podemos sacarlo tranquilamente ya que la tenemos nada más es cuestión de ir jalando y ya salió la plastilina ahora sí queda limpio perdonen un poco es algo complicado hacerlo con una mano pero ya queda este igual saca lo que sobra y ya va a quedar tu ser por completo limpio guardas tus plastilinas en su botecito y ya fácil rápido sencillo muy bonito divertido se lo recomiendo bastante espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós